Vive y transmite el Evangelio, reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, Presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Evangelio según San Lucas capítulo 1 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Un antiguo aforismo dice de María, Ella nunca diremos bastante, siempre superará la realidad a cuanto queramos decir de la Madre de Dios. Concebida sin el pecado original y llena de gracia, Virgen y Madre corredentora de la humanidad, mediadora de todas las gracias, Madre espiritual de todos los llamados a recibir la vida de la gracia y Madre de Dios y es Madre de todos nosotros. La Anunciación del Ángel a María guarda cierta analogía con la primitiva alianza estipulada en el Sinaí, donde Moisés actúa de mediador entre Dios y su pueblo. Pablo, nosotros, dice el Éxodo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Estas palabras fueron como el fiat, el sí con el que Israel aceptaba unirse a Yahvé, su Dios, como esposa al esposo. Gabriel es el ángel anunciador enviado por Dios. En calidad de portavoz de su Señor, Gabriel le revela a María cuál es el proyecto que Dios tiene sobre ella y dice, «Has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo». Por consiguiente, a esta jovencísima mujer, Dios le pide que sea de su hijo, el cual, heredando las promesas hechas al rey David, reinará para siempre sobre la nueva casa de Jacob, que es la iglesia. ¿Cómo procede Madrid ante esta revelación inaudita? Su reacción es propia de una joven del pueblo. Dios habla tres veces a María, le dice, «Alégrate». En otro momento, «No tengas miedo». El Espíritu Santo, le dice por tercera vez, «Vendrá sobre ti». Al principio María parece turbada y se pregunta, «¿Qué significaría tal saludo?». Luego presenta una objeción, casi como para implorar un poco de luz en algo que le parecía imposible. ¿Cómo podría ser madre si no conocía varón? Y como sabéis, conocer en la Biblia significaba haber convivido, compartido y haber tenido relación, sexual con un varón. Pero María se pasa o se pone en manos de Dios diciendo, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Realmente ella es hija de Sion y para conocer y para coronar, Lucas escribe que el ángel la dejó, como para decir la respuesta a Dios, como Moisés en el Sinaí. Según el Papa Benedicto XVI, la palabra «alégrate» a primera vista es un saludo habitual como el «salve». Pero esta fórmula de saludo cobra un significado mucho más profundo y siempre es una elegida mesiánica a quien van dirigidas estas palabras. Con este saludo comienza en sentido propio el Evangelio que rompe la vieja e inacabable tristeza del mundo. El hecho de que Dios salude a María es una invitación a alegrarse desde la profundidad más íntima. «Algo nos está diciendo a cada uno de nosotros». La razón de nuestra tristeza es nuestra finitud, la muerte, el sufrimiento, la maldad, la mentira, etc. La impresión de estar en un mundo contradictorio en donde las enigmáticas señales luminosas de la bondad divina que nos llegan a través de sus rendijas se ven puestas en tela de juicio por un poder de las tinieblas que, real sobre Dios, o lo hace aparecer como impotente. Sabemos que esto no es así, pero ¿por qué ha de alegrarse María en un mundo así? La respuesta es «el Señor está contigo». Eso también nos lo está diciendo a nosotros. No te entristezca. Más allá de la situación difícil que estamos viviendo, el Señor está contigo. Dios vendrá como Salvador y habitará en ella. Lo que en la profecía se dice a la hija de Sion va dirigida ahora a María. Es la hija de Sion en persona. Paralelamente, Jesús, al que María ha de dar a luz, es equiparado a Yahvé, el Dios vivo. La venida de Jesús en la venida y habitación de Dios mismo. Él es el Salvador. Esta es la promesa para todos nosotros en medio de esta triste pandemia. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras y Dentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. La Comunidad de Misioneros La Comunidad de Misioneros La Comunidad de Misioneros La Comunidad de Misioneros La Comunidad de Miso La Comunidad de Misioneros La Comunidad de Misioneros Gracias por ver el video.